O estamos dispuestos a enfrentar las cosas con todos los riesgos que conlleva, o no vamos a salir adelante, manifestó el gobernador Eduardo Burs Castelo en la ceremonia del Premio Nacional a la Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo. Ante servidores públicos de varios estados de la República Mexicana, el gobernador Burs resaltó su valentía y decisión por presentar proyectos innovadores que mejoren el desempeño de los gobiernos estatales y municipales y brinden una mejor atención a la ciudadanía. Sin duda, yo por lo menos no tengo ninguna duda que si queremos atacar los problemas actuales con las herramientas del pasado, no vamos a obtener buenos resultados. La sociedad ha cambiado, los problemas son mucho más complejos, la gente exige y con toda razón honestidad, transparencia, rendición de cuentas y eso es algo que le tenemos que responder a la sociedad y al mismo tiempo seguirle dando los resultados. Los premios correspondientes a la edición 2007 fue a los siguientes proyectos por Sonora, En mi futuro yo decido, de la Secretaría de Salud y Programa Itinerante de Capacitación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública. Entre los proyectos que recibieron reconocimiento destacan de Sonora los siguientes Habilidades para la Vida, Casa Saludable, Transferencia de Funciones Catastrales del Estado a Municipios, Sistema Automatizado para la Evaluación del Aprendizaje, Programa de Nómina Electrónica, Programa Estatal de Prevención del Delito, Digitalización de Certificados en el Cobach, Evaluación del Desempeño Municipal y SAF. También fueron reconocidos los ayuntamientos de Hermosillo y Cajeme por los proyectos Educación y Entrenamiento para Resistir Pandillas y Auditor Ciudadano, respectivamente. Fueron reconocidos los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí y Coahuila. El gobernador manifestó que es tiempo de tomar posiciones y de enfrentar las cosas con todos los riesgos que conlleva, o no vamos a salir adelante. Es tiempo, dijo, de entrarle de fondo a cambiar la manera de hacer las cosas para transformar el país. No se puede quedar bien con todos. No hay manera en que tengas a todo mundo contento. No hay manera en que tomes decisiones y no haya gente que no esté levantando la voz. No hay manera que gobiernes para los medios de comunicación. No hay manera en que te aplaudan todos los días. No hay forma en que todos los días subas en las encuestas. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que es correcto hacer y estar seguro que a la larga las cosas van a salir como deben de salir. Cada día mejor para transformar, para elevar el nivel de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Gilberto Inda Durán, secretario de la Contraloría General del Estado, manifestó que los Premios y Reconocimientos de la Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo, IMDA, tiene como propósito el intercambio entre los estados y los municipios de los mejores modelos y prácticas de gobierno. Los IMDA buscan, pues, el beneficio directo de los ciudadanos y, como todos sabemos, a estos últimos no les preocupa el origen de las prácticas. Les preocupa que estas procuren la mejora de los servicios públicos y, en general, la mejora de sus condiciones de vida. En el mismo evento, el gobernador Burs inauguró la Expo INDA, en la que se ofrecieron conferencias magistrales y paneles de discusión por reconocidos expertos para intercambiar experiencias y casos de éxito que mejoren el desempeño en el servidor público.